No me mató ni siquiera siendo counter, loco No me mató ni siquiera Quería sacar al mundo con muchísima vida, pero pues nada Quizás no pueda en esta partida Aunque pues tienen daño plano Del otro lado, quizás si pueda Creo que si soy lo suficientemente hábil Podría llegarle a ser un problema A ese loco A pesar de que me haga counter De esta manera, ponemos un guarda ahí Llegamos aquí Bien, bien, bien 74 más de vida, le quitamos ahí Y la fiera va a estar haciendo eso todo el rato Lo bueno es que me saqué el escudo de Doran Para poder tener esto Me pregunto si la Evelyn nos va a ayudar en esta partida Porque pues ya saben La torre muchas veces es ignorada por los junglas Uy, no le pegó, eh La torre no le pegó Se lo quedó viendo así como que Ah, le pegaste a mi mundo Bien Bien, le pegué con la Evelyn También Le volvemos a pegar Ese niño se atraviesa La Evelyn se acaba de ir a base O sea, está peleando contra la jungla Bien, le forcé la poción al menos Así que pues puedo aguantar un poquito más Igual pues él tiene Uy, voy a traer una poción Loco El que haya esquivado de Saku Casi hace que me maten Bueno, creo que la línea está bastante bien Podría sacarme heridas graves de una vez O las Tabies Las Tabies me ayudan mucho contra Fiora En realidad si no quisiera sacarme tanta vida Estoy a punto de sacarme AD Solo para darle básicos fuertes a la Fiora O la capa de fuego quizás me sirva mucho Como ven ahí Mientras Y eso que es el inicio de la partida Pero llegar a un punto donde Mientras más me demore Más se va a curar Y eso va a ser terrible Dejar que la Fiora se cure en una pelea Es casi Morir gente Básicamente Ok Le bajé bastante vida Se sacó el brillo A ver eso cuánto armadura me da Me da 30 armadura Y eso me da 20 Esto me da un poquito más de armadura Y aparte heridas graves Creo que esto es más Esto es mejorcito Esto me va a proteger un poquito más Aunque claro Las Tabies tienen Una habilidad Que Bloquean el 12% De daño proveniente de autoataques Pero pues al inicio no mete mucho daño Pero pues esto aquí nos va a ayudar A poner heridas graves Y la línea sigue pushada hacia nosotros Así que pues está muy bien El único malo que hay que tener Es en cuenta El parry de la Fiora Hace que pues Le pueda volver el stun Y eso pues es el único malo Único malo peligroso Nos pegamos a la par aquí Uy el daño que hace Ey me alcanzo a dar Bien hice perder el cañoncito De experiencia Ese es bueno Eso es muy bueno gente Pasa Hacer este movimiento Por aquí Casi me mata A pesar de Que tengo heridas graves Si tuviese nivel 6 ahí Casi me hubiese matado Casi que me mataba Uff Eso se está poniendo complicado En la top lane Sobre todo porque Cada vez que va a lanzar la Q Si yo lanzo Y no me espero bien Para lanzar mi Q Ok al menos Le estoy sacando mucho farmeo Será que saco una placa Aquí de una vez Ah pues muy bien Miren saco una placa Perfecto 175 de oro Podría sacarme Las Tavis Pero es que el aguante Contra Fiora Sería No buscar Ganar Ganarle la línea Mmm Bien Estoy pensando en sacarme La capa de fuego Con lo de aquí Mmm Vamos a ver que sale Lo bueno es que Otra vez se está haciendo Un slow push Hacia mi Creo que no lo hace a propósito Porque pues eso No le beneficia en nada Más bien Le beneficiaría congelarme No tendría muchas opciones Cuando encontré un mundo Puede llegar a ser Como un poco tilteante Porque lo ves Que está atrás Todo el rato No hace nada Y de repente Se lanza con todo Luego que te desgaste un poco ¿Alguien ha visto Las tijeras cerebrales De mundo? Bien Bien Logramos quitar la R No tiene W Yo creo que aquí Fiora está En una situación Peligrosa Ok Se fue a base Y dejó la oleada Eso es malo chicos Nunca dejas la oleada Sí porque Acaba de perder Una oleada Y va a perder 6 minions más Pero no solo pierde El oro de los minions Sino la experiencia Al perder la experiencia Pierdes nivel Y yo gano nivel Y pues le saco En una línea de la top lane Donde el nivel es muy importante Porque no es lo mismo Un gameplay nivel 6 Que un gameplay nivel 13 Eso se nota muchísimo Eso se nota muchísimo Para lástima Pushea Bajo torre Uff Se mandaron una Doble kill ahí en bot Tiene que meter Esa oleada Bajo torre Si o si O si no va a ser Un problema Eso Me puedo vender Esto de aquí Pues perfecto Si me lo puedo vender Va a tener algo de daño Para combatir A la Fiora Esto es bueno Es verdad que Seguramente yo no voy a llegar A la línea de farmar nada Pero Por lo menos así La línea se resetea Y no me la congela Está muy bien Ahora la capa de fuego Mmm Bueno voy 2-1-2 No es como que sea tan malo Solo farmeó Creo que ese minion Fue el único que farmeó Que creo No lo sé Así que pues Fue bastante worth Que haya pushado Vamos a alejarnos De la marca más fácil Para él Debo estar muy molesto Debe estar muy molesto Debe estar muy molesto Va a venir a por mí Falló Lo hizo bien Lo hizo bien Ese hachazo, man Lo condenó, gente Se está sacando cercenador La ratita esta, loco O sea, el cercenador es otro ítem Que me hace counter Bueno, yo creo que me voy a sacar la Yaxho Porque si se saca cercenador y más de la pasilla de Fiora No, man Se va a curar 3000 de vida por cada dos Así que me lancé De hecho, voy a bajar la línea de esta manera Que me beneficia mucho Y me voy Pues ahí vamos Ya casi nivel 11 La Fiora tenía nivel 8 Y parecía que me iba a sumir la mujer La verdad, la verdad, chicos Parecía, parecía, parecía Y pues, bueno, gente Ya estamos 1 de febrero Ya se acabó enero Que fue un mes bastante largo, la verdad Aparte, pues, fue un mes No tan bueno Para la mayoría de creadores No es tan bueno Porque, pues, los anuncios Decaen Y pues, no pasa nada El mío no fue tan bueno Porque Me enfermé Dos veces Ya no estoy en edad Tiene ese movimiento No le doy chance a nada Mi pana Es que no le doy chance a nada Viejo Intenta pegar una marca Luego la otra No puede Tira la R Y bueno, me voy Ya no tienes nada Ey ¿Y ese rango? Me voy Bien Creo que voy a conseguir El dragón Y aquí, pues, no consiguieron Nada ellos No tiene flash La figura Uy, bien Le hice La urgente No es primera torre Pero al menos Es la torre de Fiora Y sobrevivió La Kiyana, loco Y sobrevivió No Espérense No, se murió No, ese dive Fue muy malo Se murió en dos Mataron a uno Que iba mal Y pues se murieron dos No fue work Bueno Bueno, menos Si voy a la Kiyana El caza Es el único Que me refiero Que se fede Porque es el único A P Si se fedea Me tengo que hacer Resistencia Mágica Solo por él No, no No deberíamos estar haciendo todos mid No deberíamos Deberíamos estar cazando por aquí Eso es de aquí Me lo quería llevar Y dice GG, bot, gap No es gap Aunque pues el pike va muy bien Va 5-1 Y la fiera pone xd Seguro porque está buscando gankeo o algo así Uy, loco Nos vamos Entonces para el otro lado Entonces para el otro lado, mi pana ¿A qué lado? Hay que correr por algún lado No, man Maldita sea, loco Vino ese mundo corriendo O sea, murió y volvió a ir para la top lane Se murió Le tiró una W No tiró la R Ah, es que no tenía R Ya tiene el cercenador, gente Ya se nota que hace muchísimo daño Si no venía el mundo, sí me iba Porque pues ya me estaba yendo por aquí Pero pues el ekarin me empujó Con la R Pues me movió El siguiente dragón son dragones de tierra Me viene muy bien con la Jack Shaw Mundo ayuda a la gente No se pierda Mundo sin frontera 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 No me mató ni siquiera Haciendo counter, loco Piqué a counter No gana Eso sí que es muy triste, loco No va a decir que el leveling pasó bankeando Porque en realidad el leveling no bankeó Uff Tengo a dos ahí Con mi jungla tan bueno dice Lo sabía, sabía que iba a golpear la jungla Bueno, lástima Al menos tenemos el tercer dragón No pensé que el pike subiría Pero bueno Me agarré mi flash Siempre es una posibilidad De que el soporte rote, pero pues En esta ocasión Pensé que no lo haría Bien Dice sí, buenísimo Y el otro está tilteadísimo Yo voy a seguir yendo top lane Tengo un montón de resistencias ahora Cuánta armadura tengo Doscientos Ciento setenta y tres de armadura Como ustedes prefieren A otra cosa ayudar Hay muchos junglas que se quejan de eso De que no los ayudan Pero si eres el jungla, papá Tú eres el que debe ayudar a las líneas No las líneas a ti Ah Es mentira Hay veces que las líneas sí deben ayudar Pero mayormente las junglas se equivocan Cuando deberían ayudar Las líneas a la jungla Porque pues se ponen a invadir De la nada Y quieren que sin presión Vayan a ayudar Y es como que no Ejemplo, ¿qué? Bueno, como ejemplo Ir a invadir a la Evelyn Invada a la Evelyn Se mueren uno contra uno Porque yo ni siquiera llegué a eso Y es como Bueno, ¿qué va a hacer la Fiora? Tremendas mecánicas, man Tremendas mecánicas Le voy a estando a full vida Bueno, quizás el mundo así Con Yaksha no No tenga tanta vida Pero ya como digo No beneficia mucho Sacarte tanta vida con Con un mundo Si vas contra una Fiora Y más si tienes el senador Maldición, man Él es el senador Y heridas graves Uy ¿Qué fue eso? ¿Por qué flasheó así? Ah, es que tiene la R Loco, y tiró la R Y se murió El lecarín Que troleada Eso se ve bien troll Lo estaban viendo por la planta Hay que tener cuidado La Fiora se acaba de recuperar Y aunque tiene 90 minions Pero se acaba de recuperar Ya casi se consiguió Nivel 16 Es imposible No se están haciendo eso Y si hago split en bot La idea de eso es Conseguir presión No malo es no tener el PP Miren esto de aquí Se ha bulldeado en contra de mí Nada más La ratita esta Miren lo que me bajó Viejo Ay, miren lo que le bajo Qué basura, man Deberían hacerlo aquí Háganlo Dios ¿Por qué no hicieron nada? Bueno Van a controlar el alma Pudieron haber terminado eso Y haberse movido Al alma Ah, y se quedó la caixa ¿Qué se quedó haciendo? Uy, no, man Eso va a servir muy mal Uy, se murió Nice Lo borró Bueno, no tenemos el alma Pero pues Sacamos un inhibidor Qué raro Qué raro es la caixa Junto con el de Heimerdinger Pudieron haber sacado Baron O pudieron haber sacado Alma Pero pues nada Prefirieron apostar A que El Kasadin Iba a morirse Y a que aquí La Evelyn Iba a matar a dos Para sacar un inhibidor Eso fue demasiado arriesgado Eso fue demasiado arriesgado Eso fue demasiado arriesgado Pero cuántas esas cosas Tienen, loco Salen a caixa Cuántas Guarza quitado En este Segmento Bien, ríndese otra vez Y ya no hay salvación Para esa Fiora Creo que aquí conseguimos La partida, gente Bueno, solo murió Kai's Es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Los otros se quedan sacando La torre de ahí El Heimerdinger, man Pues bueno Esto es todo Por el video del día de hoy Chicos Si les gustó Recuerden que pueden suscribirse Comentar Alguno de los PIC Que quieren que juegue Y pues nada Que opinan sobre esa Fiora Sobre el intento de counter Y sobre su build Y este mundo Como siempre Gracias por ver Gracias por estar aquí Y nos vemos en el próximo video Adiós Gracias por ver